Enhorabuena por su nuevo Comdex Remote Mic, el compañero perfecto para su solución Comdex. En este tutorial se muestra cómo cargar, emparejar y utilizar el Comdex Remote Mic. El Comdex Remote Mic es un micrófono con pinza, diseñado para escuchar claramente las conversaciones, incluso en entornos ruidosos. El Remote Mic le ayuda a escuchar a la persona con la que está hablando mediante la transmisión de su voz directamente a sus audífonos, a través de su Comdex. El Remote Mic incorpora botón de transmisión, botón de encendido, indicadores LED en la parte superior y en el lateral, micrófono, puerto micro USB y una pinza para sujetarlo a la ropa. Antes de utilizar el Remote Mic por primera vez, asegúrese de cargarlo completamente con el cable USB incluido. Para cargar el Remote Mic, basta con conectar el cable USB, suministrado desde el dispositivo, a cualquier fuente de alimentación USB, como un cargador para enchufar en la pared, el ordenador o el cargador del coche. Utilice el cable USB suministrado de 20 cm o cualquier otro cable USB estándar con conector micro USB. La luz LED indica el estado de carga. Cuando está en rojo, el dispositivo se está cargando. No se puede utilizar el Remote Mic mientras se está cargando. Por razones de seguridad, no se debe utilizar nunca el dispositivo mientras se está cargando. La luz verde indica que está completamente cargado. Emparejamiento del Comdex Remote Mic Encienda el Comdex Remote Mic pulsando el botón de encendido durante tres segundos. La primera vez que lo haga, se establecerá en modo de emparejamiento y se conectará automáticamente a su Comdex. Cuando el dispositivo está en modo de emparejamiento, ambas luces LED parpadean en azul-rojo. Para emparejar el Remote Mic a su Comdex, coloque los dos dispositivos a menos de un metro de distancia entre sí. Asegúrese de que el Comdex esté en el modo de emparejamiento. Una luz LED azul-roja parpadea para indicar que está en modo de emparejamiento. Para conocer más detalles acerca del emparejamiento con el Comdex, consulte la guía del usuario de Comdex o vea el tutorial Primeros pasos de Comdex. Una vez emparejado correctamente y encendido, el Remote Mic comenzará a transmitir el sonido de forma automática y el LED superior estará en verde fijo. Ahora que el Remote Mic está conectado a su Comdex, está listo para su uso. Para lograr la mejor transmisión de voz posible, colóquelo verticalmente con el micrófono hacia arriba, en la parte superior del cuerpo. Cuando coloque el Remote Mic en la persona con la que vaya a hablar, asegúrese de ponerlo en el cuello de su camisa, en el bolsillo delantero o en cualquier otra parte de la ropa en que se pueda sujetar la pinza. El dispositivo debe colocarse siempre hacia el exterior y con la pinza hacia el interior. Para comenzar y detener la transmisión, sólo tiene que pulsar el botón de transmisión. También puede utilizar el pulsador en su Comdex. La luz verde fija del LED superior indica que el dispositivo está encendido y transmitiendo. La persona que lleva el Remote Mic debe hablar por él en un tono de voz normal. Para lograr la mejor conectividad, asegúrese de que el Remote Mic se encuentra a 10 metros, o 30 pies, de su Comdex y de que no haya obstáculos entre ellos. Puede ajustar la transmisión de sonido desde el Remote Mic a su Comdex en tres niveles. Para cambiar de un nivel a otro, sólo tiene que pulsar brevemente el botón de encendido, situado en el lateral de Comdex Remote Mic. El nivel de sonido se indica mediante un parpadeo en azul. Para apagar el Remote Mic, pulse el botón de encendido durante tres segundos. El Remote Mic se apagará automáticamente, si no ha transmitido ningún sonido al Comdex durante más de 30 minutos. Gracias por su atención. Ahora ya está listo para sacar el máximo partido de nuestro Comdex Remote Mic. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!